¡Suscríbete al canal! El champúlito volado, más ángel que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, mi escudo es un corazón. El tribón de agua sucia, y el malhecho de salvado, no contaban con mi astucia, el champúlito volado. ¡Chantre! ¡Chantre! Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. Acabo con el tirano, el criminal y el ladrón, culmino a todo villano, con mi chipote chillón. El tribón de agua sucia, y el malhecho de salvado, no contaban con mi astucia, el champúlito volado. ¡Chantre! ¡Chantre! Calma, calma, que no pande el cúnico. ¡Chantre! ¡Chantre! Todos mis movimientos están fríamente calculados. Los calzanes y calimanes, le rinden admiración, palmanes y supermanes, le van a pedir perdón. El tribón de alma sucia, y el malhecho de salvado, no contaban con mi astucia, el champúlito volado. ¡Chantre! 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 Los sospeché desde un principio. El tribón de alma sucia, y el malhecho de salvado, no contaban con mi astucia, el champúlito volado. ¡Chantre! ¡Chantre! Se aprovechan de mi nobleza. El tribón de alma sucia, y el malhecho de salvado, no contaban con mi astucia, el champúlito volado. ¡Chantre! ¡Chantre! ¡Síganme los buenos! ¡Chantre! 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 Gracias.